3 y entramos. Bien. Hola amigos, estamos en la parcela 6G. Bien, os he traído a este lugar de nuestra finca para hablaros de los verdores que tenemos aquí alrededor. Estos verdores que veis, diréis, oh, el arroz está empezando a crecer. No amigos, no os llevéis a engaño. No es arroz. Lo que veis, todo lo que veis es mala hierba. Porque este año las lluvias locales, la estación de lluvia, parece que se está adelantando un poco y ha llovido consecutivamente, favoreciendo la emergencia, la germinación de estas malas hierbas. Bien. Bueno, aquí en la porción de terreno que me hallo podemos ver varias de estas malas hierbas. Básicamente podemos decir que se definen, se distribuyen en dos grandes grupos, dos grandes problemas, dos grandes soluciones a la par. Unas son las gramíneas y otras son las ciperáceas. ¿Vale amigos? Bueno, casi todo lo que estáis viendo aquí son gramíneas. ¿Vale? Son de una familia, de la misma familia que el arroz, pero son las que comúnmente llamamos malas hierbas, de gramíneas. Y también pues aquí podemos observar algunas como ciperáceas, que son familias diferentes. Esta por ejemplo es una ciperácea. Mira qué pequeña y bella es. Esta de aquí es una gramínea. ¿Vale? Se parecen mucho a la planta del arroz, pero tiene sutiles diferencias solos para un ojo entrenado, obviamente. Y aquí esta también es una gramínea. ¿No? Básicamente tendremos aquí un par de tres o cuatro tipos de gramíneas, no muchas más, y dos o tres tipos de ciperáceas. Así que, bueno amigos, continuaremos emitiendo. Os continuaré comentando cómo va, porque ya estamos próximos a la siembra de la estación de lluvias. Estamos preparando todo, estamos evaluando las hierbas para tratar próximamente y hacer las demás labores de fertilización y siembra posterior. Así que nada, con esta visión actualizada de nuestro campo, os dejo amigos, como siempre, seguimos emitiendo en tu programa, mi programa, nuestro programa, Sierra Leona, director. Hasta pronto amigos, besos y abrazos para todos.